¡Suscríbete al canal! Fuerte entre tercera y short, la bola de hit al prado izquierdo. Cañonazo de hit para Iván Castillo. Filia saca batazo al prado izquierdo. Bien colocado, César Pueyo se la lleva para el segundo out del hit. Romero, le hizo swing y no encontró nada a Lewin Díaz. Quinto ponche del juego para Agnes Romero, dos y dos. Bajita y adentro la tercera, cuenta llena para... Ponchado. Bueno, lo ponchó, pero lo cantó un poco tarde, ¿verdad? Sí, con retraso. Tercera base. Jeremy Peña, línea de hit al prado central para Liberato. Hiza Rubén Darío. Strike. Cantado y esponchado Betancourt. Lo pone en su cuenta, bateador presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Golpea al lanzador, le quedó cerquita. Se acercó y le pasó al primer avance Rodríguez por la vía 3A. El rodado que la tiene en el hoyo ya con el guante de revés. Tatis metió el brazo alto, el tiro. Seife en primera. Es ligera, el momento es Golden. Al primer picheo, saca Batazo que la búsqueda rápidamente de César Puello. Se coloca debajo de ella y la captura para el segundo out del INE. Se fue Ley. Lanzamiento, afuera va el disparo. Out en tercera. Núñez saca Batazo al Prado izquierdo. Viene hacia adelante César Puello y la captura para el tercer out del INE. Lanzamiento, le hizo swing y no encontró nada. Fernando Tatis se va ponchado. El Batazo que se llevó de aire Vladimir y retornó a tiempo Jeremy Peña. Hay dos outs. Bien. Le hizo swing y no encontró nada. Brito esponchado para el tercer out del INE. En el hoyo Ley. El lanzamiento, Batazo que salió a buscarla en zona foul. Ya le está esperando a Berlín Rodríguez y Cali. Por el short, la tiene el torpedero Guzmán. Rápido a primera y lo retira por la 63. Hay dos outs, a menos tres innings. No pudo ponchar a nadie en el cuarto ni en el quinto. La tiene el intermedista Iván Castillo por la vía 43. Betancourt está sacando batazo de fly profundo por el jardín derecho. Lo va buscando rápidamente en la zona de seguridad floreal y la captura. Tratar de pelear por ese wild card. Lo pasó el Bat esponchado con la recta alta. Fernando Tatis. Le hizo swing y no encontró nada. Robinson Cano. Se logró el cero. Vamos a ver. El batazo corto que salió el torpedero. Viene el jardinero central. La bola picó entre los dos. Hay hit para Miguel Gómez. Listo, Wilson. Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada. Sócrates Brito esponchado para el primer out del INE. Al primer picheo saca un batazo que se llevó de aire. Joseph Rosa a tres y dos. Dos outs. El lanzamiento, batazo que siguió de hit al jardín derecho. Dobló de tercera, viene al plato y anotó fácil, Gustavo. Hay hit remolcador para Levin Díaz. Todavía. Bueno, esponchado con tres lanzamientos. Betancourt lo ponchó y lo pintó. Pobre Eico. Lanzamiento rodado a la izquierda del segundo. A base no le llegó. La bola siguió de hit al jardín derecho. Segundo indiscutible para Iván Castillo. Lanzamiento. Strike. Tirándole y esponchado a Berlín. Y de esta forma finaliza el partido. Victoria para las estrellas. Dos carreras por cero. Y de esta forma pasan a la serie final a enfrentar a los gigantes.